Gente, bienvenidos a la parte 4 del modo aventura de Crash Team Racing Nitro Fuel para Switch. Bueno, vamos a cambiar de personaje ahora para empezar esta zona, la Ciudadela. Bueno, como siguiente personaje ya lo tengo decidido. Voy a jugar con el Dr. Engine. Así que bueno, vamos allá. Voy a usar el kart de siempre. Vamos a esta pista. Bueno, hay gente, hay un usuario que me está diciendo que juegue con otros personajes como Spyro, pero yo la verdad no le hago caso porque no quiero. Yo juego con los personajes que quiero, así que no me insistan en pedirme con qué personajes juegue. Yo ya lo tengo decidido, así que para todas las pistas. Así que bueno, les pido que tengan paciencia. Así que si los tengo que controlar, algún día lo haré. No sé cuándo, pero ahora no. Así que tengan en cuenta eso. Porque si no, voy a dar en los comentarios. Así que tengan cuidado. Pero bueno, dicho esto, disfruten igual con los personajes, confórmense con los personajes que voy a jugar. Bien, vamos a los laboratorios Engine como siguiente pista. Que es la pista del Dr. Engine. Por eso me lo elegí. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos irá. Para ganar el trofeo. El Dr. Engine es un personaje ligero y al igual que Coco va igual a la misma velocidad. ¡Ah ya! Crecí. Bueno, igual entré en este túnel de electricidad. El túnel de electricidad me da más velocidad. Seguyen saliendo fantasmas. Por estar en el mes del terror. Dale, dale. Dale, dale. Dale. La voz que le dieron a Engine. En este juego, en la versión, en este doblaje latino. Tiene la voz de un robot. Tiene como acento de robot. Vamos. Última vuelta. La R. Ahí. Con el derrape. Sí, para hacer el derrape tengo que dejar apretado con un botón el L o el R. Y ahí puedo hacer lo que estoy haciendo. Decide ir más rápido. Acá el derrape no es como el Mario Kart. La verdad. Nada que ver. Cuidado con este barril. La pista. Sí, la verdad. Cuando te chocás con las pócimas rojas pasa eso. Que el personaje termina yendo más despacio y con una nube de rasos. Ay, me caí. Ya con una nube de tormentas en la cabeza. Bien. Como verán, la barra esa está en otra en el nivel de plata. Porque, por si se estarán preguntando, sí, desbloqueé ya a Nina en este Grand Prix. Ya la tengo desbloqueada. Así que, bueno, habrá que ver que... Habrá que ver que será si podré desbloquear más cosas a lo largo de este Grand Prix. Está muy larga. Fue larga la pista esta. Sí, se escucha la voz de Uca Uca en latino cuando elegimos a uno de los villanos. Bien, ahora el siguiente personaje voy a elegir va a ser al Doctor Cortex. Doctor Neo Cortex. A ver, vamos allá. Cuidado. Vamos a esta pista ahora. Sí, me dan los mismos consejos. La verdad. La verdad. Bien, en esta zona las pistas ahora son incluso más largas a comparación de las zonas anteriores. Así que hay que ver cuánto me voy a tardar. A ver. Vamos. La siguiente pista. Castillo Cortex. Por eso elegí al Doctor Neo Cortex. La largada vemos a esos tipos, esos científicos de uno electrocutándose. Cosa que no estaba en la versión original. Esta versión en este remake, el castillo está adornado de estatuas de Cortex también. Cosa que no está en la versión original. Cuando pega algunos gritos, esas risas malvadas, me recuerda un poco a la voz original que tiene en inglés, se parece la verdad. Se parecen a la verdad. Le pegó un fantasma. Fantasmas me siguen saliendo. En todas las pistas me salen. Bueno. En esta pista también otro cambio, otra diferencia que tiene en esta versión es que cuando estás en la dicta final, que acabo de pasar cerca de la meta, la música se puede escuchar en versión así, una parte tocada con un órgano. Eso es algo bastante raro. Ya la escuché. Muy bien. Se escucha un poco un órgano. Última vuelta. Larga esta pista. Upa. Casi me chocaba con la pócima. отсюда. Iji. Bien. Esta es una de mis pistas favoritas Del juego, la verdad Ahí está 50 Ok Esta voz que tiene Cortex en latino La verdad me imagino un poco Cómo sería si sacasen en los próximos juegos de Crash Si llegaran a sacar un juego nuevo de Crash Me lo imagino a Cortex con esa voz en latino Porque estoy seguro que los próximos juegos de Crash Van a venir en español latino Al igual que los de Spyro De los próximos que saque Activision Hay que ver, esperemos que anuncien pronto Habrá que esperar ¿Verdad? Bueno, ahora sí voy a seguir con Cortex Para la siguiente pista No voy a cambiar de personaje Porque no tengo ganas Vamos con la próxima carrera Así que vamos a ver Ahí está Ruta calurosa La siguiente pista Esta pista veo dirigibles con la cara de Pinstripe Estoy seguro que Pinstripe es el jefe Si Se te parece en SA No sé cuál haces Pinstripe Vamos a ver Esta pista Esto es un camino De dirigibles Dirigibles que lo sostienen Ya Ya Qué salto Casi todos tienen skins Los personajes Que van atrás Huya Salté Pero Creo que salté Pocas veces Porque como estaba en bajada Me costó Sacarme el TNT Uy, casi Para tirar las bombas hacia atrás Tienen que apretar Deslizar el stick hacia abajo Voy a apretar el botón De Que se utilizan los objetos Uso el freno Para Para armar el turbo Que es la única forma Cuidado Si no estoy jugando Con Pinstripe Porque Yo a los jefes del juego Prefiero controlarlos Una vez Que los Termino derrotando Ah ya No se chocó nadie Esa es la próxima Que yo dejé Falta poco Bien Bien Está bueno Soy un ser superior Cuando gana Este córtex Bueno Vamos a ver Bien 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 Me estoy tardando mucho, la verdad, en ganar las carreras, pero bueno. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar de personaje para la próxima pista. Voy a ir otra vez con Coco, ya que me caes bien. Así que, ¡vamos allá! Ahora, nos queda una carrera, un trofeo más para enfrentarnos al jefe, conseguir la última llave. Y vamos a esta pista, que es la que nos falta para terminar con los trofeos. Así que, vamos a ver. ¿Qué nos espera en esta pista? A ver. Estación Oxide. Estación Oxide. La siguiente pista. Que es la pista, el circuito de Nitrous Oxide. El villano principal del juego. La pista donde nos vamos a enfrentar contra él después, creo. Sí. Vamos. Ay, me pasaron un paso polar. Ay, me sentí una caja. Acá. se va la música y el sonido cuando salimos, saltamos esa parte en el espacio la verdad porque bueno, dicen que en el espacio no hay sonido está todo en silencio dicen según los astronautas dicen que en el espacio no hay no solo oxígeno tampoco sonido ni música todo en silencio bueno siguen saliendo fantasmas estaba haciendo como que me estaba quedando sin oxígeno saltar por ahí no mentira broma es un chiste estoy haciendo queda una vuelta muy larga esta pista creo que la pista más larga de todo el juego es así de las pistas originales ya que este juego tiene más pistas pero que no están en este modo aventura tiene pistas después están las pistas las 13 pistas de Crash Nitro Camp y las pistas DLCs que salen en cada Grand Prix pistas gratuitas listo un bajón de frames recién un poquito pero se recuperó si uy mirad me agarro frutas y algunos objetos me ponen fantasmas ya veo ya gané si veloz como Tropy un buen desafío será que en esta pista en el modo contrarreloj podré batir al Doctor Entropy que bueno el Doctor Entropy en este juego se puede desbloquear pero tengo que completar todos los tiempos en el modo contrarreloj tengo que vencer a su fantasma no lo puedo desgacer todavía no lo puedo vencer es difícil vencer a Entropy no sé si se podrá hacer el truco de Lacom desbloquearlo mediante combinaciones de botones como en la versión original no lo sé si aquí se puede a ver a ver ahora el jefe un pinstripe si voy a voy a jugar con Coco para esta contra para enfrentarme contra pinstripe de uno de los jefes del Crash 1 que apareció casa de Fantasma rompe cajas de potenciadores para liberar fantasmas y atravesarlos mientras conducen obten tantos como puedas para completar desafíos fantasmales y ganar puntos Nitro ah, para eso sirven los fantasmas para ganar Nitro puntos Nitro desbloquear cosas ya veo eso no estaba porque bueno el Grand Prix este de cada Grand Prix se actualiza mediante actualizaciones que le dan a este juego bien vamos allá enfrentarnos a pinstripe si lo que hace pinstripe es que bueno si estamos detrás de él nos tira bombas hacia atrás pero bueno no lo van a poder ver porque no voy a dejar que me pase porque como estoy jugando en dificultad baja les gano fácil a los jefes no lo juego normal porque me hacen me van a hacer sufrir si no los jefes dale va o sea que cuantos más fantasmas se elimine más Nitro voy a ganar más puntos Nitro para conseguir recompensas se escucha arriba un helicóptero volando ay esto es la zona de mi casa no sé quién será acá en el helicóptero pero bueno ya todo tranqui estamos muy lejos le llevo muchísima ventaja yo vi que se se golpeó por la pócima porque cuando ves la imagen del personaje y ves que se le prende un poco rojo significa que se golpeó si se ve azul o digo si se ve rojo o verde dependiendo si se golpeó con un TNT o una pócima o una pócima otro fantasma no le pude dar al fantasma igual le di unos cuantos gané no me dieron nada pero oye me ganaste limpiamente no tendrás tanta suerte contra Oxide toma la llave te la mereces se creían que nos iba a tirar una bomba pues no nos dio la llave lo impresionamos la verdad a Pinstrike se lo creían la verdad a ver ahora que pasará ahora seguro iremos hasta si apareció Oxide ahí viene parece que la pequeña Alimaña consiguió todos los trofeos para ser campeón mundial ¿por qué te atramaste tanto? ahora vamos a demostrar quién es el más rápido bueno voy a cambiar de personaje me voy a enfrentar contra Nitrous Oxide voy a ir con Crash obviamente porque es el protagonista y tiene es el que tiene que salvar la tierra así que bueno vamos a desafiar a Oxide Nitrous Oxide hora de la demolición lanza una bomba un misil a un TNT o una poción para quitarlos de tu camino si ya ya lo sé si ya que tengo tiempo igual le puedo ganar sin problemas a Oxide bueno que me va a costar un poco en un principio ya van a ver por qué ya verán en la estación Oxide obviamente en la pista en su circuito a ver salió la tercera la tercera luz no hoja hizo trampa tomá tomá le pegué de ahí lo pasé si lo que hace en Nitrous Oxide te combina diferentes ataques te pone nitros te lanza pócimas que más te lanza bombas hacia atrás de todo así que si lo voy a ganar si lo voy a ganar ya lo pasé a ver ya me pica un poco cargando ah es rápido no lo tengo tan lejos si no lo tengo tan lejos es rápido Oxide me acuerdo un poco a la versión original de Playstation que me costaba digo que me lo tenía muy de cerca a pesar de que se derrapar bueno no tienes mucho turbo esta pista muchas de esas flechas que me hacen ir rápido lo salté está muy lejos si lo voy a ganar para no no ni no 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 Me choqué Yo pensé que las podía esquivar Le pasé encima al lado Casi Por al lado Le hago trampa Espero que no me gane Ahora si le llevo más ventaja Que antes Ay, pero no se chocó Esa trampa Bueno, no importa Y le gané Sí Casi cuatro minutos Excelente A ver No puedo creer que me hayas ganado Podrás decir que eres el más rápido No será la última vez que te enfrentes con Nitros Oxide No se rinde No se rinde Nos pide que consigamos sus reliquias Porque tenemos los créditos Pero me los voy a saltear porque no terminamos el juego Muchos creerían que al ver esta escena terminamos el juego Pero no No terminamos el juego todavía Así que le queda Por si se preguntaran ¿Habrá más? Sí, habrá más Tenemos que conseguir las reliquias Las 18 reliquias Y las fichas Las fichas CTR Y algo más Les voy a mostrar Ahora que tengo dos llaves Abrimos esta puerta Van a ver Tenemos también Que conseguir Esto Miren Bueno También tenemos que conseguir Las gemas de colores Además de las Pero para conseguirlas Tenemos que conseguir Todas las fichas CTR Dependiendo el color que tengamos Y después Una vez que ganamos las 5 gemas Desbloqueamos una de las pistas Que tenemos que desbloquear Para conseguir La reliquia restante Que la cual está Aquí Al lado La pista turbo El coliseo de rape Así que bueno Bueno gente Iremos dejando el video hasta aquí Ya jugué demasiado En la próxima parte Comenzaremos con la búsqueda Para conseguir La ficha CTR Y las reliquias Así que bueno Nos vemos en la próxima parte Gente Pásenla bien Nos vemos Vamos a guardar Así que nos vemos La próxima parte Chau Hasta la próxima ¡Adiós! Hasta la próxima